Alejandro Valladares, en representación del señor alcalde, en representación del síndico que está el licenciado Salvador Gómez Donales y tenemos como juez calificador en turco al licenciado Alfredo Reynoso Osula. Esto es una situación que se da cada año en donde el día veinticuatro y el día treinta y uno que libera a la población que tenemos incerna en la habitación de los principales franquores, lo que implica que las personas normales pasan esta noche con la familia, la casa de los frutas y nosotros le damos la palabra a la Secretaría de la República para que intervista un comentario. Gracias, señor director. Pues primeramente gracias, medios, por estar acá con nosotros. Y les comento a ustedes, amigos, ciudadanos, que esta es una traición que no se perderá. En representación del presidente municipal, el doctor Jorge Cesarán Orsí, quiero comentarles que el día de hoy estarán libres. La pena que ustedes deberían haber pagado es de treinta y seis horas el día de hoy se perdona. Quiero pedirles a nombre del doctor que por favor vayan a sus casas o de donde vienen, pásenla con algún ser querido, algún amigo. Es muy importante para nosotros, el presidente, el secretario y la policía. que tomen este tiempo, se cuiden y lo valoren. Enhorabuena, una feliz Navidad y un próspero año nuevo para ustedes. Cuentan con un secretario que es un amigo y un presidente. Gracias y pues que les vaya bien y feliz Navidad, muchachos.